Esta mañana se ha dado cita a un grupo de manifestantes frente a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México ubicadas en el circuito de la Plaza del Zócalo entre 20 de noviembre y la avenida Pino Suárez. Ellos son comerciantes del predio de San Pablo 68, muy cerca de la avenida Circunvalación y es que a decir de ellos los han intentado desalojar ilegalmente. Ellos están pidiendo la intervención del gobierno de la Ciudad de México y por eso se han montado frente a la puerta principal de estas oficinas y permanecerán en este lugar hasta no recibir una respuesta. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.